Con paracaídas Paracaídas para evitar cualquier cosa Si vamos a seguir el aire, tanto en el aire, tanto en el aire Quiero, porque quiero ser encarado en cuanto a lo que pueda Y si no lo que sea, quiero seguir en el aire Quiero ir más más rápido, porque quiero que fuera en el aire Ok, bien Un poco y un poco de espalda ¡Ay, sí! El aire más arriba Bueno, 30º de alta altura Ok, 1º mía Y allá ya Y y luego, el aire con el aire con el aire Sí, 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 sí. Creo que reconocerlo es una habilidad también. Sí, pero necesitas ir a muchas de las que no funcionan antes de reconocer las que funcionan. Sí, porque para mí, todos están... Sí, realmente, Daniel, los que funcionan hoy no son los obvios. Los obvios son los que tienen blancos, blancos y tops. ¡Vamos! We're down. Fantastic. I have to say, that was a good flight. I enjoyed that a lot.